Década por década, tenemos buen tiempo en Perú, elevaremos la temperatura al 100% en un minuto, con una escala en la nueva ola rock, pop, balada de los 80 y más. El Capitán Lucho les agradece así su preferencia. ¡Voches! Ingresemos juntos al túnel del tiempo, con Lucho Aguilar, y los años maravillosos. Por favor, permanezca con el cinturón abrochado durante el vuelo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo. ¿Qué tal, amigas y amigos? Cordialmente tengan ustedes muy buenas noches. Aquí estamos, al igual que todos los fines de semana, dispuestos ya a entretenerlos con la música del tiempo. Indudablemente, la mejor de las décadas. Se tuvieron la suerte nosotros de gozarla, vivirla, nuestros primeros amores, nuestras primeras travesuras. Cuánta gente que verdaderamente, con cierta nostalgia, escucha este homenaje al ayer. Para la juventud de oro, para la eterna juventud, señores del tiempo, porque estos no han pasado. La música es la magia que nos lleva a aquellos años maravillosos, que es el título de nuestra programación. El ingeniero Domingo Castro, del control técnico, la pieza principal para desarrollar estas dos horas de programación. Y un amigo y servidor, esta semana sí tenemos récord de saludos, así que tranquilamente vamos a irlo anunciando. Iniciamos ya oficialmente nuestra cita, con un gran amigo que se fue a la eternidad. César Augusto Altamirano Alcázar, el mono Altamirano en Rodríguez. Escenario triunfal en el año 1968 en Turquillo. Felicidación de Freddy Roland, Juego de Amor. Todo empezó, como jugando, nunca pensé en quererte tanto. Hoy que lejos te siento, hasta parece un sueño, el haberte querido, con tal devoción. Todo empezó, como jugando, nunca pensé en quererte tanto. Yo oí que tanto te odio, te maldigo mil veces, y quisiera morirme, y volver a vivir. Nunca más te día podré perdonar, tanto engaño y falsía en tu voz. Pues te quise con tanta pasión, que hoy desprecio tu ser. Todo empezó, como jugando, nunca pensé en quererte tanto. Yo oí que tanto te odio, te maldigo mil veces, y quisiera morirme, y volver a vivir. ¡Unión! Nunca más ya podré perdonar, tanto engaño y falsía en tu voz. Pues te quise con tanta pasión, que hoy desprecio tu ser. Todo empezó, como jugando, nunca pensé en quererte tanto. Yo oí que tanto te odio, te maldigo mil veces, y quisiera morirme, y volver a vivir. Yo fui quien tuvo la culpa, De quererte así, por haberte amado tanto, sé que te perdí. Y hoy que estás lejos, sufro por ti, quiero tenerte, muy cerca de mí. Sálvame los días, por favor, que parece noche sin tu amor. Y con tu regreso, tan solo con eso, tú me harás feliz. Sálvame los días, por favor, siento que me falta tu calor. Regresa mi amada, que hay sabor a nada, en mi corazón. Amanece y anochece, siempre sin razón. Días que se me amontonan, en el corazón. ¿Por qué te quiero? ¿Por qué no estás, por qué te extraño, cada día más? Sálvame los días, por favor, que parece noche sin tu amor. Y con tu regreso, tan solo con eso, tú me harás feliz. Sálvame los días, por favor, siento que me falta tu calor. Regresa mi amada, que hay sabor a nada, en mi corazón. Sálvame los días, por favor, que parece noche sin tu amor. Y con tu regreso... ¿Por ahí? Siete, no, ocho de la noche, qué pasa, ingeniero Domingo Castro, qué sucede, caray. Le digo, pásame la voz. Y me dice, las siete, no. Las siete, los siete días que ha trabajado acá en la semana completa en Radio Unión. Ocho de la noche, diez minutos en nuestros estudios. Quiero saludar a un gran amigo y periodista, el flaco Félix Delgado. Tuvo hace algunos días de cumpleaños, nos dijo su compadre, el alma, Manuel Ruiz. Así es. ¡Que vive el santo! ¡Bien! La última vez lo vi en una reunión en la cual estábamos en una universidad y se hizo una premiación a los locutores con asistencia en ese entonces de un ministro. Así de que un saludo muy, muy especial para ti, querido Flaco. Y vuelvo a repetir y habrá oportunidades. Ojalá que estés gozando con estas canciones. Como dicen que recordar es volver a vivir. ¿Qué tenemos, mi querido ingeniero Domingo Castro de Salud? ¡Ay, ay, ay! No hay necesidad de anunciar el título. Usted lo conoce en el español. Preparando tu viaje. Un billete de ida y en el alma coraje. En tu cara de niña se adivina el enfado. Más que te enojas quiero estar a tu lado. Y pensar que me dejas por un desengaño. Por una aventura que ya he olvidado. No quieres mirarme. No quieres hablar. Orgullo está herido. Te quieres marchar. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Si me dejas no vale. Dentro de una misma letra todo nuestro pasado nos puede llevar. Si me dejas no vale. 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 Me parece muy caro el precio que ahora yo tengo para. Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño, te pido perdón Si te he traicionado, no fue de verdad El amor siempre queda y el momento si me dejas no vale Si me dejas no vale, dentro de una maleta como nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale, me parece muy caro el precio que ahora yo dejo pagar Si me dejas no vale, si me dejas no vale Si me dejas no vale, dentro de una maleta como nuestro pasado no puede llevar Iba yo paseando, vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en coche un poco filmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Así pudiera, intentaría a usted congerarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Unión Iba yo paseando, vidrieras mirando y mientras soñando cuando te vi Tú estabas en coche un poco filmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que venden aquí Me preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Más si pudiera, intentaría a usted congerarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Yo nunca me olvido de aquella boutique Yo nunca me olvido de aquella boutique Los años maravillosos En el mundo apareció el nuevo ritmo limbo rock Ya lo bailan sin cesar, todos, todos sin parar Limbo, limbo, limbo rock Vamos todos a bailar, vamos todos a cantar Este limbo, limbo rock Ven aquí te enseñaré a bailar el limbo rock Junto a mí aprenderás este ritmo singular Limbo, limbo, limbo rock Vengan todos a bailar, vengan todos a cantar Este limbo, limbo La, 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 la Al compás de limbo rock Un romance nacerá Un besito te daré Muchos más tú me darás Limbo, limbo, limbo rock, vengan todos a bailar, vengan todos a cantar, este limbo, limbo rock Limbo, limbo, limbo rock, vengan todos a bailar, vengan todos a cantar, este limbo, limbo rock Este limbo, limbo rojo, este limbo, limbo rojo, este limbo, limbo rojo, este limbo, limbo rojo. El recordado Jorge Conti, ¿no? Como va hace el tiempo, pareciera que aquí tuve la suerte. Dios marcó así las cosas de la vida, de hacer la última actuación en vida. Ya hicimos vía Zoom en diciembre del año pasado, como han pasado los meses y se nos fue Jorge Conti así, sorpresivamente. Así es la vida, ¿no? Tenemos solamente un tiempo prestado y no sabemos en realidad cuántos amigos hemos perdido, ¿no? Yo frente a mi casa conocí a un español, Paco, por ejemplo, esposo y una gran amiga estuvieron en España, él es español, él, y se unió a una vecina que, bueno, chicos jugaron con mis hijos aquí en la casa. El tiempo pasó, se unieron y se vino con su esposo, el español Paco. Y hace tres días o cuatro me dicen, ¿sabes quién ha muerto? Paco. ¿Qué pasó? Escuchen bien. Se atragantó con un pedazo de carne, estaba solo en su casa, vive en un segundo piso. Y se imaginan ustedes, solo se desesperó. Eso es terrible. Una vez nomás yo he tenido la suerte de ver un caso, ¿no? Pero felizmente, yo sin saber, no sé cómo se me ocurrió meterle así, como dice, un tackle, ¿no? O algo en el hombro y saltó el pedazo de carne. Bueno, señor Ambía, me acuerdo. Bueno, y las cosas las tenemos así. Yo con Paco, me acuerdo que en una oportunidad lo invité a casa para poder que me ayude a mi hijo, el que falleció, se idealizaba. Y bueno, que fue la última vez que lo oí con esto de la pandemia ya, pero fue una cosa sorpresiva. En fin, como dice, no tenemos la vida comprada. Vamos con algunos saludos. Primeramente para Olga Lara, le prometo a señora vacaciones de verano para la próxima semana, ¿ya? Hay gente que me inscribe mucho por internet, esta semana ha sido récord, ¿no? Para Alberto Monroy también, un saludo para ti hermano. Siempre está contestando cuando pongo la invitación para que ustedes escuchen esta programación. La señora Ana Conde, una distinguida dama que también siempre la vemos a través del internet haciendo sus ejercicios. La señora Ana Conde, un saludo muy cordial. ¿Qué tenemos, mi querido ingeniero Domingo Castro? ¿Qué edad tenían ustedes cuando era éxito esta versión? ¿Ah? Ahí lo dejamos. ¿Por qué no estés aquí? Ahora sí que te amaría Porque ahora sí comprendo que El mundo es peggio solo junto a ti Si supieras, amore, lo que te has perdido Si no estás aquí, bajo el claro de luna Si quisieras, amore, podrías volver Pero siempre me dices Que no merezco nada Yo te pido si me amas Y tú solo respondes No, 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 no Yo no volveré Busca, busca, amor Que no encontrarás Ningún otra como yo Que te toma Como eres Y que no pide nada del amor Si supieras, amore, lo que te has perdido Si supieras, amore, lo que te has perdido Si supieras, amore, lo que te has perdido A no estar aquí, bajo el claro de luna Si quisieras, amore, tú podrías volver Pero siempre me dices Que no merezco nada Yo te pido si me amas Y tú solo respondes No, 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 no Yo no volveré Daran, dan, dan, darara Daran, dan, dan, darara Cuando estar aquí Bajo el claro de luna Daran, dan, dan, darara Daran, dan, dan, darara Pero siempre me dices Que no merezco nada Yo te pido si me amas Y tú solo respondes No, 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 no Yo no volveré Daran, dan, dan, darara Daran, dan, dan, darara A no estar aquí Bajo el claro de luna Daran, dan, dan, darara Daran, dan, darara Poco, poco me querías Tanto, tanto me engañabas Que hoy mi mundo es de un desierto De silencio sin tu amor Cuanto, cuanto se entaura El no haberte amado poco Como poco casinato Has podido amarme tú Tú, tú que ahora has enseñado Como no se quiere más Te regalo Yo busco Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Así espero que comprendas Que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente Cuanto, tanto, tanto se entaura El no haberte amado poco Como poco casinato Has podido amarme tú Tú, tú que ahora has enseñado Como no se quiere más Te regalo Yo mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Yo mi vida te regalo Así espero que comprendas Que mi amor es algo grande Y que el tuyo solamente Vale poco o casi nada Te regalo yo mis ojos Mis cabellos y mi boca Y hasta el aire que respiro Ya lo sabes Aló, ¿quién lo escucha? Escrita o hablada A tratar de caminando Iba con mucha ilusión Con ilusión Con sus nuevas botas rosas Cual encuentro de un amor En sus ojos se veía Muchas ganas de vivir Ella buscaba al extraño Que en un sueño la besó Tenía botas muy largas Anillos al por mayor Colgantes y medallones Para mostrarle a su amor Los años maravillosos Los años maravillosos Ella buscaba al extraño Ella buscaba al extraño Ella buscaba al extraño Ella buscaba al extraño Que en un sueño la besó Tenía botas muy largas Anillos al por mayor Colgantes y medallones Para mostrarle a su amor Para mostrarle a su amor La otra tarde caminando Iba con mucha ilusión Con ilusión Con sus nuevas botas rosas Con el sueño Al encuentro de un amor ¡Ya lo sabes! Bueno, aquí en Radio Unión 103.3 FM, desarrollando los años maravillosos, tantos años verdaderamente, entre ellos muy jovencito en La Punta y sigue viviendo en La Punta, en el Callao, Callao de mis amores que jamás poder olvidar. El ministro de Cultura, gran amigo, yo cuando estaba en la AM, Amplitud Modulada de Radio Unión, me acuerdo en plena campaña lo invité y llegó a la radio con la presidenta de la Asociación de Locutores del Perú, María Elena Rivero, y también Manny Rey, la locutora del Recuerdo de Panamericana hace muchos años, ¿no? Y bueno, de todas maneras, es uno de los dilectos oyentes que me honro en tener la suerte de la vida, ¿no? Mucho cuando yo venía a este programa a esta hora me decían mucho, pero los programas políticos, ¿no? No sé, a veces uno tiene la suerte o dirán por un oído y por otro lado escucharán. Bueno, de todas maneras, es un miembro Francisco Petrosi, gran amigo, pata y nueva, olero, ciento por ciento. Queremos nosotros ofrecerle un especial especialísimo. Siempre a las nueve de la noche ponemos dos voces, vamos a poner Roberto Carlos y Camilo Sexto, una de cada canción. Pero quiero dedicarla en esta oportunidad a pedido porque ellos están aquí en Lima de jurados en un programa muy bueno del Canal 2, donde hay personas de tercera edad creo que están participando muy bueno, verdaderamente, el jurado ni hablar, ¿no? Nos preocupó nomás Roberto Milla, un gran amigo, es Leon Sopraíno, gran amigo, el doctor Mendoza, que lo eliminó. No, no, no le dieran el pase, ¿no? Siendo un cantante extraordinario de orquesta con más de 50 años en los escenarios, pero Roberto Milla sí es la cosa. Entonces, ¿qué les parece en el especial especialísimo de Radio Unión? ¡Pimpinela! ¡Ven aquí! Quiero decirte algo. ¿Qué cosa? A esa que te aparta de mí, que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo. ¿Qué quieres? Que venga, que tenga valor, que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor. ¿Para qué? A esa que cuando está contigo va vestida de princesa. A esa que no te hace preguntas y siempre está dispuesta. A esa metí dile tú. ¿Qué? Que venga, para qué, yo le doy mi lugar. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Si no ves que es capaz de darte las cosas que yo te di. A esa, a esa, a esa, a esa de ti dile tú, que venga. ¿Qué quieres? Esa que te pone tan mal fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas. A esa que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa no le toca vivir ninguna tristeza, todo es alegría A esa ven y dile tú ¿Qué? Que venga ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que venga Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no vas a ser capaz de darte las cosas que yo te di ¿Qué venga? ¿Para qué? Yo le doy mi lugar ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias ¿Qué quieres demostrar? Que se juegue por ti ¿Qué vas a conseguir? Que no vas a ser capaz de darte las cosas que yo te di A esa, a esa, a esa de ti dile tú, que venga ¡Unión Perú! No eres capaz ni siquiera de dar un minuto de amar Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior Que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón Y tú te crees, valiente, porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente Tú te sientes valiente, porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tienes Los años maravillosos Valiente, y te tiemblan las piernas Un apéndice dentro del programa de la nueva ola Porque vuelvo a repetir Algunos que por primera vez nos escuchan Y dicen, ¿qué ha pasado? Estoy escuchando la nueva ola, ¿no? Esto es lo que el abuelito cantaba y bailaba, ¿no? Seguramente, para allá, las personas que son de la tercera edad Pasando a 50, más o menos Se acordarán que sus papias, sus abuelos, ¿no? Los tremendos equipazos, los hijos de 78 Unas agujas que parecían sachuelas, clavos parecían Parecido que de broma en el callejón que yo vivía Los muchachos de ese entonces, pues ¿Y cómo va a ser tu fiesta? Con la sonora Picaboy, su maestro Aguja y sus 20 locos el ritmo ¿Qué era? La sonora Picaboy era un picazo No sé si los muchachos de ahora entenderán, ¿no? Donde se ponían los discos Un aparato con su parlante Y esto... Esa era la sonora Picaboy Su maestro Aguja eran Todo el otro lado debe acordarse Esto... Digamos, eran las agujas para tocar los discos, ¿no? Y su maestro Aguja y sus 20 locos el ritmo 20 locos el ritmo eran 20 discos de 78 Si se rompía alguno, había que pagar Por eso se dejaba, creo, 2 soles 4 soles, se dejaba de garantía Esa era... Y bueno, de esa época precisamente Deben recordar esta música Quiero aprovechar, antes que nada Con la ayuda siempre del ingeniero Domingo Castro Un saludo de cumpleaños ¿Ah? ¿Puede ser posible, ingeniero? Ahí están los muchachos para cantar un poquito, ¿o no? ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades el doctor Glau, sus hijas Jennifer, Milagritos y Liliana. El martes 14 es el santo, así que no se preocupe, el ingeniero, el doctor, perdón, va a llevar todo, no pongan nada ustedes, pongan la mesa nomás, él va a llevar todo, ¿ya? Muchas felicidades, chiquitos, y aquí viene el dos en uno. Antes que nada me llamó la señora Carla, sí, la señora Carla, no me la pedí, es una dama argentina casada con Piurano, vive muchos años, y me dijo, se olvidó por si acaso, Pimpinela son de padres españoles, ¿ya? Y el nombre Pimpinela es de una flor, digamos, una flor como que para muchos, bueno, al menos yo respeto, ¿no? Que trae buena suerte, bueno, al grupo Pimpinela trajo millones, ¿no? Ya, gracias señora Carola, muchas, muchas, muchísimas gracias, y ahora el dos en uno, primeramente, Xiomara Alfaro, la cubana ya fallecida, ¿no? Y luego, nada menos que Iván Cruz, aquí, en Radio Unión. ¿Ah? ¿Qué edad tenían ustedes, señora medalista? No había nacido todavía. Al nombre de Vico David también, y de Chevitas, ¿no? Muchas felicidades. ¡Qué edad! ¡Que vive el santo! ¡ Os doblados lo he enviado a ustedes en una cajita de fósforo. Cuando la tarde languidece renacen las cámaras Y en la inquietud los cafetales vuelven a sentir La triste canción de amor de la vieja molienda Y en la tarde languidece renacen las cámaras Y en la inquietud los cafetales vuelven a sentir La triste canción de amor de la vieja molienda Y en la tarde languidece renacen las cámaras Y en la inquietud los cafetales vuelven a sentir Lleva el tambo Manuel en su amargura Pasa y canta la noche volviendo café Los años maravillosos Cuando la tarde languidece renacen las cámaras Y en la inquietud los cafetales vuelven a sentir La triste canción de amor de la vieja molienda Y en la tarde languidece renacen las cámaras Una pena de amor, una tristeza Lleva el tambo Manuel en su amargura Pasa y canta la noche volviendo café Lleva el tambo Manuel en su amargura Lleva el tambo Manuel en su amargura nuevo querer, que tú ya no me interesas, porque eres una cualquiera, y a tú no vales la pena, porque eres una cualquiera, y a tú no vales la pena, ahora tú vas por la calle, muy triste y desamparada, todo el mundo te conoce, como la ficha marcada, todo el mundo te conoce, como la ficha marcada, mujeres mejor que tú, las encuentro por la calle, tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero, ya te olvide, 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 ya te olvide mujer, ya no te quiero, unión, ahora tú vas por la calle, muy triste y desamparada, todo el mundo te conoce, como la ficha marcada, mujeres mejor que tú, las encuentro por la calle, tú eres mala y sin prestigio, por eso ya no te quiero, ya te olvide, ya te olvide, ya te olvide, mujer mujer, ya te olvide, mujer mujer, ya te olvide, ya te olvide, mujer mujer, ya te quiero, ya te olvide, ya te olvide, ya te olvide, ya te olvide, mujer mujer, ya no te quiero, ya te olvide. Es así lo que el abuelo cantaba y bailaba. Aquí en Radio Unión vamos ahora sí a hacer un saludo a Adela Dicce, Adela Dicce, Dicce que se va de nuevo a Italia, bueno ella reside allá, ¿no? Una amiga que, bueno, siempre la saludo porque se reincuenta con estas canciones que también ella participó cuando yo recién, eran mis inicios en Radio Cayo, Adela Dicce un saludo para tu amiga Susy Ley en el Japón, en el Japón ya estamos día lunes o martes creo, ¿no? Bueno, un saludo para ella, bueno Manuel Ruiz me llama también y me dice el rey del Tintán, el flaco Félix Delgado, Manuel Lucho Pacquioni también estos hermanos es un gran locutor en California, Yolanda Paz en España, de igual manera antes de ayer me llamó nada menos que Pablo Luna de los York, así es, ya está jubilado allá, está jubilado de todo ahí en España, así que amenaza con venir para Raquelita Bejarano, bueno para tantos más que en el siguiente bloque vamos a cumplir. Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos. Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero, era sueño de tu amor, es mi culpa de tu amor. ¡No me quites de tu amor! ¡No me quites de tu amor! ¡No me quites de tu amor! Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer Tu sonrisa se me va, ya no está, aunque trato de buscarla Era dueño de tu amor, es mi culpa este dolor No me quites este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón Sin tu amor no viviré, y por siempre lloraré, recordando tu querer Los años maravillosos Tu cariño se me va, se me va Tu cariño se me va, se me va, como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero Tu cariño se me va Buddy Richard de Chile, en el año 91, dos veces lo presenté, primeramente fue en el Eslabón de San Borja, hasta tres veces, después en el Sachún, y el año 91, en el Palenio de la Avenida de Quipa Cuadra 8, que es el Teatro de Guías, me dicen que lo van a reabrir muy bonito, así que... Bueno, Buddy Richard de Chile Quiero saludar a dos tremendos abogados El doctor Lucho Tudela El doctor Lucho Tudela, tremendo penalista, Lucho Tudela doctor, cualquier día lo visito doctora, y otro también tremendo Mario Camacho Perra, bueno, quien no conoce a estos, a estos tremendos abogadosos, ¿no? Y la suerte de la vida, nos va a oleros, de chivolos, iban a las matinales, y lo que es el mundo, y las circunstancias que nos trae También, mi salud muy especial para la doctora Charito Velarde, una dama muy atenta, cada vez que yo me tomo la libertad, cualquier cosita, a su esposo, el doctor Rona Sánchez, por el teléfono, ¿no? Me solucionan los problemas, póngase esto, póngase así, póngase ahí, se acabó el problema Ya, muchas gracias, gracias, gracias mil Al doctor Flores, siempre oyente, infallable, en el 2 de mayo Quiero hacer un saludo muy cordial para unas personas que me dicen, mire, yo tengo 71 años, 69 años tiene mi esposo Y la semana pasada, el domingo pasado, hemos estado yo de cumpleaños, y celebramos también, nada menos que nuestros 45, 43, 45 años de feliz matrimonio La señora Roberta Napurí, y su esposo, Elar, Samudio, esto es en el Callao Me ha pedido, ahí me dice, ya que ha hablado usted de Pablito Luna, todavía mantengo su long place Aquí están, uno del 66, uno del 67, y uno que grabó por el sello Virrey, hincha de los York Entonces, qué mejor regalo, señora, aunque hayan pasado ya unos días ¿Se acuerda usted? Escuche esta versión Además, el tema clásico de clásico de los York Abrázame, en Radio Unión Abráza, abráza me baby Abráza, abraza me así Abráza, abraza me baby Abráza, abraza me así Abráza, abraza me así Abráza, abráza me like Abraza, abraza mi baby Abraza, abraza mi así Abraza, abraza Abraza, abraza Bueno, sí más tradicional y era característico en las matinales, qué barbaridad, ¿no? En esa época, atención muchachos, ¿a qué hora comenzaban esas reuniones? Nueve de la mañana, las matinales, todo el lado de Washington y Quilca, una cola inmensa, llovía y los muchachos estaban con su periódico ahí tapándose para esperar que abran el Cine Tauro y después era, bueno, era la diversión de aquellos años, ¿no? De una juventud que nosotros la recordamos, ¿no? No existía nada de lo que, bueno, en fin, no queremos acusar a nadie santo en esta tierra, pero qué alegría, por eso que permanece esta música. Yo pasaré porque nadie tiene la vida comprada, ¿no? Pasarán, no sé, Dios sabrá cuándo me lleva, pero a lo mejor vendrán otros también a hacer lo mismo porque en esta vida pues nada es eterno, pero digo, qué diversiones que habían antiguamente. Los bailes psicodélicos comenzaban cuatro de la tarde y terminaban siete de la noche y las chicas, sobre todo las chicas, rápido, corriendo a su casa, ¿no? O sea, decían, no, mi mamá cree que me he ido a la matiné, termina seis y media, siete, se iba, antiguamente así era, pues. Qué época que recordamos. Y ojalá ya al final del programa les agradezco infinitamente. Siempre quedan en camino algunos saludos, algunos encargos, pero ahí será ya para el próximo domingo, si el señor así lo permite. Charito Vallejo es una gran amiga y dama que nos apoyó mucho también cuando existía la palizada. Qué pena, ¿no? El Sachún también ahí la venía del ejército y ya lo cerraron por esto de la pandemia. Gracias, gracias mil, que el señor nos ilumine, cuídense mucho, cuiden los que no se han vacunado, vayan a vacunarse, ¿ya? Vayan a vacunarse. El ingeniero Domingo Cato se ha vacunado ya tres veces. Dos en Estados Unidos, acá en la atravesal de la cuadra 19 de la avenida Brasil, y otro en la avenida España, donde está la del Corte. Ahí se ha vacunado. Tres veces se ha vacunado el otro. Gracias, gracias mil, que el señor nos ilumine. Y la última versión de nuestra cita de hoy. Y... Buen final. Gracias, ingeniero, que Dios los ilumine. Moches. ...y sensual, algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos, caí en la trampa. Casaste al aprendiz de seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Y ahora mira, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. Bávilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma, por querer ser Bávila. Y ahora mira, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma. ¡Gávilano paloma! ¡Veí bajando lentamente tu vestido! Y tú no me dejaste ni hablar Duramente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío y calor Lentamente te solté de entre mis brazos Y dije, estate quieta, por favor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Por querer ser Gavilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma Ya lo sabes Aló, ¿qué radio escucha? Escrita o hablada La respuesta ganadora es Yo escucho Radio Unión